Buenos días amigos, amigos de Facebook, amigos, familiares. Mi video es para hacerles una cordial invitación a una brigada asistencial que se va a hacer en el municipio de Juárez, a beneficio de una persona que tiene un familiar hospitalizado, con una operación de trombosis hepática. La brigada asistencial va a estar acompañada por el que es seguro popular, va a estar presente en Ruta 5 al municipio nacional y en Fuerza Postería. Así mismo va a estar acompañada también en la Academia de Valverde Live. En ese día, 11, va a haber lotería, vente de ropa bajo costo, esperamos poder contar con su asistencia. La gente que viva cerca del municipio de Juárez, si quieren saber, si desean acompañarnos, pueden mandarme más y ya, hay un mensajito por más y ya, o al teléfono 811-207-0447 para que si gustan hablarme y poder asistir a esta brigada. Así mismo contamos también con cajas, con cajas de diálisis. En casos que tienen tres bolsas de diálisis para máquinas, si, no son manuales, sino son bolsas de diálisis para máquinas. O si conocen a algunas personas que las requieran, lo pueden comunicar conmigo, el teléfono convencional, su nombre es que se lo vuelvo a repetir. 811-207-0447 Si, este video por así mismo lo estoy haciendo, ahorita lo voy a subir a Facebook, lo voy a compartir en varios grupos. Esperemos que por ahí, los grupos en los que voy a compartirlo, no haya ningún problema. Así mismo me ayuden a compartir este video, a llegar a más gentes que les guste o deseen ayudar. Por ahí tenemos también un grupo de WhatsApp, un grupo de WhatsApp donde se está cooperando 50 pesos por quincena para diferentes casos que no salen. Yo soy representante de la asociación Alentando Esperanza, mi nombre es Cierna Ventura. Si, el número de teléfono es 811-207-0447 Si, la asociación es sin fines de lucro. Si, para, en si es para ayudar a la gente que más lo necesite. En cuestión de, si es de ruedas, andadores, muletas, despensa. Y, pues vaya, como les mencionaba, el grupo de WhatsApp es para cooperar 50 pesos por quincena. Y, que ese efectivo se le deposita directamente a la persona. ¿Para qué? Para lo que ellos lo requieran. Para lo que ellos lo requieran.